Yo, respect Bambo Klaa, Newton, Django Flaa Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Que bajen pa'ca si son bravos Roncan de que tienen y no tienen ni un centavo Quédate tranquilo, huela, nunca te lo damos Venimos de PR y con plomo es que te infectamos Estilo jamarquino, camino por el fuego y no camino La muerte me persigue y yo loco por darle un tiro Amor falla, Bambo, Bambo Klaa, la calle, calla Tengo como 10 pesos y tengo en cada pantalla Ellos roncan, y por eso es que se volcan Porque no aguantan presión cuando les meto con el toco Como tú has visto miles, pero nacariles Mejor que no te ventilo, te amaso con proyectiles Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, no te dejes nieta Dicen que se jalan, si, jalo una puñeta Este es nuestro año, la fama la aprendo Sigue hablando mierda, que en verdad estás dando sueño Y me acuerdo que eres leña, ahí es que prendo un leño Dicen que son grandes y en verdad que son pequeños Dicen que dibujan, no conocen ni el diseño Si tú jala, 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 vengo Qué jodiendo este maestro no se entiende El que se pierde no entiende Comprende, prende, dale, prende, prende Dale, prende, te metes con mi combo De seguro que te hienden Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Dicen que ellos jalan, y nacariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar No, check it, no dan blan, blan, es solo bla, bla Yo los madrugo, you know, temprano en la mañana Y si los guardias llaman, me agarra la macana Son todos unos lechones, pus y clas, no valen nada Los dejo atrás a los katana jaya Miengo, ¿tienes miedo? Pues las cobras son metrallas Chino no falla, cuando Zumba falla Ojalá ni paja se le noque la cara que se caga Newton deja que se pongan brutos con el burbo Quizás en veinte años lleguen al nivel que yo estoy Recuerda siempre quién es el don dada Usted no jala, traga, daga Hágame el favor, se me calla Dicen que ellos jalan, tina cariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar No, dicen que ellos jalan, tina cariles del oriente Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Que bajen pa'ca, que no los van a encontrar Gracias por ver el video.